Bueno, cuéntame, ¿cómo es tu nombre? Ignacio. Bueno, campeón hoy, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Has jugado algún torneo ya o es la primera vez que haces este tipo de campeonato, así con mucho equipo? No, ya he jugado. ¿Sí? ¿Dónde jugaste? En Villegas, en Alvear, en Buenos Aires, la que con el año pasado. Tienes varias copas ya. No, pero ninguna gane. Es bueno, pero hoy salieron campeones. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta esto del polo? Sí. ¿Cuánto hace que jugás? Un año. ¿Y quién te enseñó? La escuelita del polo, vamos. ¿Acá en la escuelita? Sí. ¿Estás de acá de Trenquelauquen? Sí. ¿Cómo te llamás? Bautista. ¿Bautista de dónde sos? De Rufino. ¿De Rufino? ¿Venís siempre a Trenquelauquen? Sí, vine el año pasado, empecé a venir. ¿También? Sí. ¿Y la primera vez que salís campeón? No, he salido campeón. Salí campeón hace un mes en San Luis. ¿En San Luis? Salí campeón en Potricito. ¿También? Sí. ¿Cuántos caballos tenés? En mi lote, siete. ¿Siete? Siete y traje a jugar cuatro. Ajá, trajiste a jugar cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvieron? Bien. ¿Bien? Sí, por lo menos un poco. ¿Eh? Un poquito bien, por lo menos. Y al final fue muy nervioso. Y la verdad, marcaban mucho, mucha marca. Y bueno, no nos pueden dejar libres ustedes. No, no nos dejaban libres de esto. Contentos. Por suerte nos tocó un clima espectacular. Tres días de sol, buenísimo. Este, un montón de chicos con un nivel de polo que la verdad que sorprende. En la categoría de potrillos, este, la verdad que teníamos doce equipos, este, que la verdad quedaron muy parejos. Y un nivel de polo que asusta a la velocidad del nivel que están jugando esos chicos hoy, ¿no? Tienen, pensá que tienen entre doce y catorce años. Y la verdad que juegan a una velocidad excepcional. Y bueno, después de hacer el resto de las categorías, tenemos potrillitos y potrillos, perdón, potrillitos y minis. Que también, la verdad que tenemos ahí otros doce equipos más. Que también con un nivel espectacular, ¿no? Así que más que contento, esto asegura un buen futuro para el polo argentino. Y en el polo local, la verdad que bien, porque en el total de ciento diez chicos que están jugando acá, no creo equivocarme, pero debe haber entre treinta y ocho y cuarenta locales, ¿no? Con lo cual eso habla bien del futuro del polo de Trenclauco, ¿no? Tomón, ¿qué tal? Contame esta final que fue durísima, ¿no? Sí, fue muy dura y ganamos con suerte. ¿Y dónde sos? De Lincoln. ¿Y cuántos años tenés? Once. ¿Y me decías que jugás hace unos cuantos años? Sí. ¿Sí? ¿Desde qué edad? Desde los cinco o seis años. ¿Sí? ¿Y quién te ayuda a preparar la caballada? ¿Quién trabaja con vos? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da consejos? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. ¿Y jugaba al polo? No, no sé. ¿No? Va, ahora sí juego. ¿Sí? Bueno, pero te va enseñando bastante bien, por lo menos te llevas el título hoy aquí en Trenclauco. Sí. ¿Se pusieron de acuerdo con los compañeros? Sí. Y además con una compañera, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, una final durísima y te felicitamos. Bueno, gracias. Bueno. Un poco el objetivo de esta copa es que se hagan amigos, que se conozcan, pensar que son 100 chicos que conviven tres días antes y durante y después del polo, el después del polo es importantísimo, picadito de fútbol, van a dormir a las casas de la gente local, o sea, eso creo que suma un montón, se hacen amigos y es un poco, el gran objetivo de esta copa es justamente eso, ¿no? ¿Es la primera vez que jugás la copa Kiko subía? No. ¿Pero ya jugaste algún otro? Ya jugué varias veces. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero esta es la primera vez que salgo. ¿Qué alegría? Además con chicos que no son de acá, que por ahí no se conocían en cuanto al juego. Sí, ninguno conocía, no los conocía. ¿Siempre te gustó andar a caballo, jugar al polo? Desde muy chiquita. ¿Sí? ¿Y quién te enseña? ¿Quién te da consejos? Mi hermana y mi papá. ¿Sí? ¿Tu papá sabe algo? Sí sabe, pero... ¿Te gusta? Sí, mi hermana es el que juega. ¿Y tu hermana también? Sí. Bueno, ¿y te vas haciendo? ¿Y qué pensás llegar a lo mejor en el polo? ¿Cómo lo tomás? No sé, esperamos que sí. ¿Sí? ¿Tiene un poco tu pasión esta? Sí, más que nada andar a caballo. Andar a caballo. Bueno, todo te sirve, pero también taquear es difícil, ¿eh? Está bueno. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés, Juan? Trece. Trece. Bueno, te felicitamos. Muchísimas gracias. Primer gran título para vos, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos que no sea el último. Dale. Bueno, mucha suerte, Lina. Gracias. Chao.